A ver si se las sabe la banda Ahora iniciamos así Una persona sin sueños y sin odiar Un poco en pista llena lejos de soledad Dice una banda Ahora es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Dice una banda Mi personalidad Un giro la vida No me asimilas En el que nos parecemos Escolar y arrastrar No, 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 no me asimilas Yo mismo puedes ser Puede ser mi lugar Dice una banda Soy el de nadie que no lo puede evitar Un sin pie en un sol sin una realización Un disparate sin meta Y sin razón Y ahora es tiempo Dice una banda Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Y dice Dame un giro Dice la banda Personalidad Un giro radical Un giro radical Un giro radical ¡A vos los chocamos de la banda Roma Rolera!